Feliz Navidad Feliz Navidad Romero, my boy Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad!